El Río Cuarto está trabajando para recibir a estos 1.500 deportistas provenientes de 12 universidades de la región centro de nuestro país y están participando en este momento de los Juegos Universitarios Regionales 2017. Erwin Rivero González, periodista deportivo, está trabajando, acompañando en toda la organización y por supuesto haciendo la cobertura periodística de lo que acontece. ¿Qué tal Erwin? Buen día. Buenos días Paula y buenos días a todos y a todas las televidentes. Estamos aquí en este momento en lo que es el previo Soles del Oeste de Urucure, donde ha comenzado en la jornada de hoy la actividad referente al rugby en su modalidad 7. Erwin. Recién ha finalizado un partido y acá nos acompaña en este caso el profesor Darío Bernández, quien es el coordinador, el director de deporte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a quien le vamos a consultar cómo marcha este segundo día de competencia de los Juegos Universitarios Regionales en esta instancia centro desarrollada en Río Cuarto. Darío, buenos días. Comentándonos ante todo cómo se está desarrollando esta segunda jornada de los Juegos Universitarios Regionales. Muy buenos días. La verdad que, bueno, primero con total normalidad, pero fundamentalmente hoy en día ya disfrutando lo que fue también el acto de apertura anoche, que las repercusiones han sido muy gratas. Hemos estado recibiendo en el transcurso del día muchas salutaciones, agradecimientos, y, bueno, eso fue algo muy lindo que se vivió en nuestra universidad anoche. Y, bueno, hoy desde muy temprano, a partir de las 7, ya las delegaciones empezaron a moverse de los hoteles para iniciar la competencia a las 8 de la mañana. Y, bueno, ahora andamos haciendo la recorrida por distintos lugares de competencia para corroborar que esté todo en orden y que, bueno, los chicos puedan seguir desarrollando cada competencia con total normalidad. Darío, jornada intensa la de hoy porque empiezan algunas actividades que en la jornada de ayer no han iniciado. Pienso justamente en el rugby, también en el tenis de mesa, la natación. Sí. Hoy, como vos decís, realmente se inician todas las disciplinas. En el día de ayer iniciaron las disciplinas con mayor cantidad de equipos inscritos. Así que hoy ya podemos decir que está todo en marcha, todo el deporte universitario está desarrollándose, inclusive en el Estadio Kempes, en Córdoba, que es algo no menor para nosotros. También tener la posibilidad de organizar no solamente un evento de magnitud en la ciudad, sino que también coordinar lo que es un evento en otra ciudad. Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos ser en contacto para que puedan seguir cubriendo este evento que es muy grande, no solamente para la universidad, sino para nuestra ciudad también. Así será. Muchas gracias. Darío Bernardo es el director de deportes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo un pantallazo y remitiéndose, por supuesto, a lo que fue el acto inaugural en la jornada de anoche en el anfiteatro abierto de la universidad. Y mencionaba, hacemos la aclaración, en referencia a la participación o a la actividad en el Estadio Mario Alberto Kempes. Todo lo que refiere a lo que es atletismo se está desarrollando allí en sus diferentes modalidades y disciplinas de atletismo, centrado en la capital cordobesa. Erwin, interesante lo que nos contaba Darío Bernardo. Nosotros hace un ratito hacíamos referencia a la relevancia del acto inaugural. La verdad que da orgullo recibir a tanta gente, a tantos jóvenes que vienen a compartir con nosotros estos juegos universitarios regionales. La ciudad de Río Cuarto los ha recibido, se ha preparado con su capacidad hotelera, los restaurantes. Recordemos que son numerosísimos los contingentes, las delegaciones, con lo cual, bueno, no solo la universidad ha trabajado, sino Río Cuarto y la región también. Sí, así es. Un esfuerzo logístico realmente impresionante porque también se ha colmado la capacidad hotelera de la ciudad de Río Cuarto para alojar a los estudiantes y a las estudiantes de las diferentes universidades y casas de estudios de esta región centro de tres provincias, entre Río, Santa Fe y Córdoba. Y insistimos con este dato de que hoy se ponen en juego diversas actividades que en la jornada de ayer no habían tenido inicio. Nos referimos concretamente al tenis de mesa, al rugby, a la natación, también al tenis que va a tener epicentro en la Asociación Atlética de Estudiantes y también en el Club Atenas. Así que varias disciplinas, varios lugares a puro deporte. Erwin, es importante señalar que estamos haciendo referencia a un evento de magnitud que ha demandado también el préstamo de numerosas instalaciones deportivas de la ciudad de Río Cuarto. Recordanos cuáles son. Es importante mencionarlo. Exactamente. Recordamos entonces, en el rugby que estamos ahora presentes en el predio Soles del Oeste, Camino a Chiras, que corresponde al Club Urucuré. Esta actividad se va a centrar el rugby aquí en este predio. Tenemos el Centro 11, donde estuvimos hace minutos nomás. Allí empezó la actividad de la natación y también del tenis de mesa. En la Asociación Atlética de Estudiantes se va a desarrollar actividad del vole y masculino, que en realidad inició ayer y continúa en esta jornada. Y, como lo decíamos, del tenis que ya vio inicio hace minutos también. También tenemos el Club Borriones, no me quería olvidar, en lo que refiere al básquetbol, al igual que esta disciplina en la Asociación Atlética Banda Norte. Acción Juvenil también dirá presente, con actividad del básquetbol. Y no me quiero olvidar alguna, pero alguna seguro que me estoy olvidando en este momento. El predio Ranqueles, ese camino en la autovía, Camino del Espinillo, allí se está desarrollando lo que es el fútbol. Bueno, entonces el agradecimiento, por supuesto, a toda la gente que de una u otra manera se suma para que estos JUR 2017 se desempeñen de la mejor manera posible. Gracias, Serguín. Por supuesto, y me estaba recordando, Polideportivo Municipal Número 2, la actividad del hockey y también del futsal, el Polideportivo Municipal Número 2. Bueno, muchísimo. Estaba intentando hacer un repaso en esto que decías de las organizaciones, tanto de los clubes como también de la Agencia Córdoba de Deportes y de la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto. Bueno, de todas maneras, hasta el jueves tenemos tiempo de ir contándole a la gente de manera pormenorizada cómo va aconteciendo esto y de qué manera participa el conjunto de la comunidad. Por supuesto, y seguiremos en contacto. Bueno, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!